¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar este video. No sé cuántas personas van a ver este mismo, ya que creo que es el sentir de toda la hinchada, el enojo hacia el equipo de Joseph Alcázar después de esta tremenda derrota de un equipo que no ganaba hace 10 partidos. Así que bien, comencemos. Me quiero enfocar en tres situaciones que está pasando en Liga Deportiva Universitaria. Primero, hablemos un poquito del partido, partido flojo de todos los jugadores, ya que además de la tremenda falla de Michael Romero, que esto ya se ha hecho costumbre, que un defensa de Liga Deportiva Universitaria cometa horrores para que el equipo contrario tenga la ventaja. Una de las situaciones es la falta de concentración de los defensas de Liga. Segundo, falta de creatividad y de tener a alguien en el medio campo que pueda distribuir un buen balón. Y tercero y el más importante, es la falta de reacción del director técnico ante la adversidad que tiene muchas veces en los partidos el equipo. Hay que recordar que ya ha pasado un buen tramo de la primera etapa de la Liga Pro y algunos partidos de la Copa Libertadores donde Liga no tiene un estilo de juego definido. Y yo creo desde mi punto de vista que deben hacer desde la directiva, ya que ellos confiaron en el director técnico que no tenía experiencia, pues decir, bueno, tomar correctivos. No estoy diciendo que se le vote a Alcácer, porque, como muy bien yo escuchaba, es que ningún director técnico tiene la varita magia de decir aquí va a jugar bien Liga y vamos a ganar todos los partidos. Pero sí, hacer un mea culpa y también un compromiso en decir vamos a mejorar este equipo, vamos a tener una idea clara, vamos a hacer esto, 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 que sea conciso para que de aquí en adelante no nos vayamos a arrepentir en un futuro. Mucho, pero muchísimo por corregir por parte de la directiva de Joseph Alcácer y todo lo que desconforma el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Pero yo sé que Liga es un equipo místico que sabe salir de las peores situaciones y que de esta vamos a salir. Liga siempre ha salido bien parado, Liga en estos últimos años ha demostrado y esperemos que no le quede grande, por favor, no le quede grande al director técnico Joseph Alcácer. Pero bueno, esta es mi opinión. Me gustaría saber cuál es su opinión y a gente que vea el video, como bien reitero. Y que, bueno, que todo sea para el beneficio de Liga, los estaré leyendo aquí abajo. Casi no hago muchos videos por esta situación que estoy ocupado, pero esta vez me decidí porque creo que tenía que hacer este video para poder sacar toda la rabia que tengo y también dar un punto de vista y saber la suya. Nos veremos en el próximo video, chicos. Y adiós.